1, ahí te voy, a todas las madrecitas de México y la Unión Americana, un abrazo bien fuerte por parte de DJ Toto y recuerden, no nada más el 10 de mayo tenemos madres, tenemos todo el año y todo lo que le tengas que dar a la madre, dáselo en vida, no después de un abrazo bien fuerte a todas las madrecitas de México y la Unión Americana que Dios me las bendiga este 10 de mayo, porque las madres todo el año y toda la vida serán madres, gracias a ellas estamos por ustedes, un abrazo bien fuerte mi viejita hermosa, gracias